¿Qué pasa, burbemaníacos? Soy... Y aquí os traigo Dino Crisis. Una vez más, si habéis ido siguiendo las subidas del canal, habréis visto que he subido dos episodios de Dino Crisis en la Dreamcast, y que este episodio se ve ya de momento un poco más pixelado. ¿Por qué se ve un poco más pixelado? Porque es la versión de PlayStation. Me di cuenta que la versión que tengo de Dreamcast, por algún motivo, con el emulador... De hecho, lo probé con dos emuladores, con Demul y NullTC, y con ninguno de los dos conseguía la música del juego. Entonces, el juego tiene una música, tiene una banda sonora bastante guay, así que voy a volver a empezarlo en PlayStation en toda su gloria pixelada. Estoy usando el emulador SEBRA, XEBRA, que es bastante, bastante similar. Bueno, consigue una emulación bastante buena del juego original, pero mantiene la resolución nativa de la consola. Entonces, se abre prácticamente como se veía en la PlayStation. Eso significa que va a ser pixelado de cojones. Tiene un modo OpenGL que hace que todo se vea un poco mejor. De hecho, se ve bastante parecido a como se vería en Dreamcast, pero es una versión un poco experimental y hay fallos. A veces vete al juego, a veces faltan texturas. Entonces, voy a poner el juego como yo lo recuerdo. Y nada, al final haré la serie jugando en PlayStation. Los que vengáis en el futuro y no sepáis de qué estoy hablando, todo esto de la Dreamcast y demás. Bueno, pues vamos a introducir un poco el juego. Dino Crisis es el hijo bastardo de Resident Evil y Jurassic Park. En lugar de zombies tenemos, bueno, dinosaurios. Y, qué decir, es 3D completo el juego. A diferencia de los Resident Evil de PlayStation, que tenían fondos pre-renderizados en 2D, con personajes 3D encima, Dino Crisis es totalmente 3D. Y quizás eso lo ha hecho envejecer un poco peor. Pero el juego es bastante divertido dentro de cómo es. Porque ya veréis, los diálogos son horrendos, pero muy graciosos. Y, bueno, la trama está bastante bien. Vamos, a mí me gusta bastante. En cualquier caso, vamos a empezar. Vamos a jugar en normal. Y aquí viene la intro con la que os voy a dejar. Cuando tenga el control del personaje, volveré con vosotros. El segundo reporte de la Facilidad Militario. Siguiente. La Facilidad Militario. Intelidad Militario. Finales. Tone. Finales. I have successfully infiltrated under the guise of a research as planned. I have encountered no information regarding top secret development of new type weapons. But I have discovered there is an unexpected individual in this facility. The man is Dr. El doctor Kirk, el liderazgo autoritario de nuestra nación de la investigación de energía de energía. El doctor Kirk fue asombrado en un accidente durante el curso de un experimento tres años atrás. Los reportes fueron prematuros y parece que él está trabajando ahora mismo como el presidente de un proyecto de novia. El experimento está en las últimas etapas de desarrollo. En cuanto a la muerte accidentada, parece que este país está de alguna manera involucrado. Recomendando que las actividades necesarias sean tomadas inmediatamente. Refer a los datos sobre el Dr. Kirk. ¡Suscríbete al canal! No hay ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Feels like we've got a little turbulence. Once you hit the ground, head straight to the designated Convergence Program. Got it? ¡Suscríbete! Sorry, I'm late. It's time. Let's move out. What about Cooper? Forget him. Time's up. Wait, wait! ¿Presenta. I doesn't know. A幫助í hold the group. Control. Beck tély High School. It's time to have a little help through the Korantansquare. Wait, wait. Wait. ¡Suscríbete al canal! 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 pantalla inmediatamente anterior a donde nos mataron. Pero muchas veces se elimina el enemigo de la zona. Por aquí todavía no podemos pasar. Pero si nos acercamos hacia donde hemos entrado, vemos esta secuencia. ¿Qué pasa con este sistema de seguridad? No sé qué está pasando aquí, pero parece que todo el poder en la edición ha sido cortado. Lo mismo aquí. Así que eso es la situación, no hay mucho que puedo hacer. ¿Por qué no puedes ver si puedes obtener acceso a los generadores de backup en el campo? Estoy en el lugar. Bien, como veis una cosa que no tenía en la versión de Dreamcast es el ruido del mar. Estamos en una isla llamada Ibis. Y bueno, se oye ahí el mar y eso. La versión anterior solo se oía en las voces, los pasos. Y francamente, el juego tiene una banda sonora bastante guay. De hecho, muy creepy. Aquí tenéis un ejemplo. Y bueno, lo miramos. Y bueno... Y bueno. Eso es lo que pasa con esta señal. No me importa. Esas marcas de nariz. Tiene que ser algún tipo de animal. Ok, vamos a seguir. Aquí no tenemos el problema que teníamos con la versión de Dreamcast. Que no salen las imágenes adecuadas. Y salen como tienen que salir. Dingale, dinos que vayamos ahí dentro. Por supuesto. Y aquí tenemos el primer puzzle del juego. Que es una chorrada con un piano. En general todos los puzzles del juego son bastante simples. Hacer un aviso. Evitar usar las baterías del otro piso y viceversa. Uy, queda otra vez. Nada útil. Cargador de batería. Si pongo aquí la batería la puedo cargar. No tenemos baterías. Guardatorio para generador de emergencia. Usar el dispositivo para colocar las baterías. Recordar mantener la batería cargada. Bueno, si os fijáis tenemos cuatro palancas. Rojo, azul, verde y blanca. Y tenemos aquí. Tres botones y cuatro cosas de estas. Lo que tenemos que hacer. Es con los botones. Cambiamos la posición de dos de las baterías. Es como ciamen. Entonces tenemos que llevar. Tenemos que colocarlos en el mismo orden que estaban antes. Rojo, azul, verde y blanco. Así que. Si pulsamos el centro. Cambiamos esas dos. Pulsamos el de la derecha. Tenemos el blanco en su sitio. Y solo nos queda colocar ahora el azul. Rojo, azul, verde y blanco. Entonces salimos de ahí. Nos acercamos aquí. Pulsamos el botón. Y con eso encendemos el generador. Y le damos energía a Rick. Para empezar a manipular los sistemas de... Bueno, del laboratorio y demás. Esta base militar. ¿Qué pasa aquí? ¿Era Gale? Puede ser. Vamos a ver qué pasa. ¿Gale? ¿No estabas aquí? Sangre. No. Parece un dinosaurio. O al menos la idea que teníamos. Cuando salió este juego. Del aspecto que tenían los velociraptors. Vamos simplemente a huir de él. Ese no es Gale. Por suerte. Y bueno. Estaríamos a salvo, ¿no? Era un Resident Evil. Estaríamos a salvo. Pues... No. Aquí los dinosaurios. Nos pueden seguir. De una pantalla a la siguiente. Pero este en concreto. se va a aburrir de saltar vallas y demás. Y nos va a perdonar la vida. Y con eso se pira. Y tenemos una conversación con Rick. Buenas noches. Yo tengo el sistema de control en línea. ¿Qué es la situación ahí? Es Gale. Lo he perdido. Lo he perdido. Lo he perdido. Y vamos a cerrar toda esta situación. No. Vale. En el mapa tenemos el destino marcado en rojo. Siempre. Creo que seguimos sin poder entrar. En esta zona. No tenemos la llave de aquí. Creo que no lo comprobé. Es la última vez. Pero... No tenemos la llave. Pero... No la tiene... Bueno, no sé si la tiene Gale o simplemente es otra llave distinta. En cualquier caso... Gale ya no está con nosotros. Así que... Vamos a ver... Si podemos llegar... Hasta Rick. No estamos solos. Creo que podría llegar hasta allí. Trepando. ¿Quiere subir el conducto de ventilación? Pues creo que tenemos una puerta láser ahí. Por lo que no podemos pasar. Y que la puerta de más atrás estaba cerrada, por cierto. No lo he mencionado. Pero... No podemos cruzar. Vamos a ver el conducto de ventilación. En los conductos de ventilación... Estamos... Generalmente a salvo. Aunque... En alguna secuencia los dinosaurios lo utilizan. Lo... Utilizan. Conducto. Eh... Nunca nos vamos a encontrar con ellos aquí porque... Serían unos combates un poco... Imposibles. Entonces el dispositivo parece que controla la distribución de corriente de la instalación. Pues ahora tenemos dos opciones. Podemos bajar por aquí y por la izquierda. Voy a bajar por... Un poco más adelante. Podemos verlo en el mapa. Eh... Esto nos deja al lado. Estamos... Hemos entrado a la derecha. Si os fijáis. Vamos a bajar aquí a la izquierda. Y... Más adelante haré algo que no hice la última vez que jugué esto. Así que... Bueno, vamos a bajar por aquí. Ahora mismo. Y vamos a hablar con Rick. A ver qué tal. Estamos al lado de donde está él. ¿Veis? Que música joder. Como mola. Vale. Que tenemos aquí. Sala de control. Primer piso. Está ahí. Y... Antes de entrar. Vamos a coger. Vamos a coger. Balas 9 milímetros para Bellum. Y esto mencionar. Que puedes guardar medicinas en esta caja de emergencia. Necesitas una clavija para abrir la caja de emergencia. No tiene suficientes clavijas. Seguimos clavijas. Hay menos clavijas de las que hacen falta para abrirlo todo. Tenemos aquí una puerta cerrada por la que todavía no podemos seguir. Dependiendo del color de la caja. Las verdes tienen medicinas. Hay otras que tienen munición. Y hay otras que tienen... Las dos cosas mezcladas. Pero también podemos usarlo para dejarnos otras cosas. Como digo, el espacio que tenemos es limitado. Bueno. Nos encontramos con Rick. Y vamos a tener una conversación con él. ¿Cuál es nuestro estatus? Este sistema de seguridad es un snap para mí. Real amaturas. Entonces, ¿qué exactamente pasó a Gale? Dije que él fue atacado por un dinosaurio? Sí. No lo puedo creer. Solo espero que sea aún vivo. De todas formas, nuestra primera prioridad es completar la misión. Lo que deberíamos hacer es llamar a la caja y salir de esta caja de emergencia. Es una buena idea. Pero Cooper tiene el radio y está desapareciendo. Hey, ¿qué está con este monitor? Es el monitor de seguridad para la área de la caja. La cámara está en la línea. Entonces, creo que eso significa que el poder todavía no ha sido restaurado para la área. Exactamente. Deberían tener esa área conectada a un sistema de poder diferente que el nivel de la caja. Y podemos investigar esa área después de que hemos terminado el nivel de la caja. Esto es un ascensor simóngolo. Hace falta una tarjeta de identificación, que lo tenemos. Esto creo que no es nada. Una caja de fusibles, obviamente. Sí. Ahora, lo que quiero saber es de dónde estas cosas vienen. Dejamos a Rika ahí, ocupada en sus cosas. Pero ahora nos ha abierto un nuevo camino. Si recordáis. El mapa. Bien, tenemos una puerta que todavía no hemos usado. Pero vamos a seguir manteniéndola así. Podemos simplemente seguir por esa puerta y llegar hacia la sala en la que tenemos que ir. O podemos volver al conducto de ventilación. Ya veréis por qué. Si venimos al conducto de ventilación, podemos bajar por este otro, el tercer agujero que todavía no habíamos visitado. Y vamos a acabar en un sitio interesante. Nos habla Rick. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque si oís... Hay un dinosaurio ahí. Entonces vamos a ver. Bien, eso es suficiente. Hay otro láser a otro lado del pasillo. Eso es suficiente para que se cabre con nosotros. Y se venga aquí. Y se pegue. Y este dinosaurio va a ser un porculo. Así que lo que vamos a hacer va a ser aprovechar. A matarle. Desde la seguridad de este lado. Venga. Venga. Un poco más. Ánimo. Como veis, aguantan un montón. Pero bueno. Ha caído al suelo. Vamos a ver si ha sido suficiente. Sí. Si no, lo habría apuntado otra vez. Y es ahí donde queremos ir. Pero antes de... Vamos a ver cómo llevamos la munición de la pistola. En equipar. Bueno. Es que han metido balas. La cosa es que queremos venir aquí. A esta sala. Si hubiésemos dejado al dinosaurio vivo. Podéis ver en el otro capítulo de... En el primer capítulo de la Dreamcast. Que es lo que pasaba. Pero ahora al estar muerto podemos entrar aquí simplemente. Sin... Sin mayor problema. Y... Saquear esta sala. Cogemos material curativo. Cogemos... El sedante medio. Y... Vamos a leer lo que hay aquí en la mesa. Documentos de seguridad. No. Ese... Libro azul. Te he leído los guardias. ¿La página de hoy vas a leerlo? Sí. Antes del experimento de hoy el jefe y el doctor Kirk tendrán una reunión en el segundo piso desde la una de la tarde. Quienes les toque guardia deberán vigilar especialmente la zona de enfrente del despacho del jefe y sus alrededores. Antes de tomar posiciones asegurarse de cargar las armas en la sala de custodia. El almacén de armas de la sala de custodia se puede abrir con la combinación 0426. Una combinación que tengo aquí apuntada. Ah, creo que he golpeado el micrófono. Vale. 0426. La sala de custodia es a donde vamos ahora. Es la sala donde podemos guardar la partida y donde vamos a acabar el episodio. También hemos recibido información acerca de unos espías que se han infiltrado recientemente en las instalaciones. Si ocurre algo puede que tengáis que entrar en las habitaciones del jefe y del profesor para garantizar su seguridad. Encontraréis el disco con la información necesaria para acceder a sus habitaciones encima de la taquilla. Eso solo por ahora. Vale. Pues si os fijáis aquí tenemos ahí arriba un disco. Lo colocan en la puerta con el que el disco dedicado tiene la misma marca. Es el código H. Necesitamos otro disco que va con eso. Que conseguiremos cuando nos haga falta. Antes de ir. Pero bueno, ese es nuestro siguiente objetivo. Esa sala. Vamos a la oficina de dirección. Y aquí nos encontramos unas cuantas cosas. Para empezar vamos a pulsar el interruptor. Y encender el ordenador. Vamos a coger el otro disco. El disco de DKH. Entre los dos podemos usar... Parece que hay algo dentro de la caja de cartón. Una clavija. Puede ser necesario para recoger... Bueno, es para las cajas de emergencia como la de colación. Necesitamos clavijas para abrirlas. Tenemos aquí. En el suelo. Pequina. Hola. Vale. La escopeta. Es un buen arma, utilizantes también. Vamos a ver exactamente qué es lo que hemos encendido aquí. Hay un email en la pantalla titulado Educación de nuevos empleados. ¿Vas a leer el email? Sí, venga. Por favor, informen al nuevo empleado asignado a este departamento sobre el sistema de DKH como sigue. El Digital Disk Key es un sistema que asegura nuestras secciones más importantes con un dispositivo avanzado de cerradura. Para abrir las cerraduras protegidas con DDK hay que preparar y colocar los dos discos siguientes en el dispositivo de cerradura que se encuentra al lado de la puerta. Disco DDK código tal y disco DDK tal. El tipo DDK necesario está indicado en la puerta. A, B, etc. Si el tipo DDK utilizado no coincide, no se podrá abrir la cerradura. Si utilizar este sistema hay que asegurarse de que el tipo DDK coincide con la puerta que se desee abrir. En este caso tenemos los dos códigos H. Tenemos los dos códigos H. O sea, los dos CDK H. La llave y el código. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un preservativo? No. Una llave de panel 2. Parece una llave que puede abrir una cerradura electrónica. Más adelante sabremos para qué sirve. Me han rajado el torso. Y aquí tenemos la caja fuerte. Acepta un código numérico. Vamos a teclearlo. Tenemos aquí escrito 10426. Milagro, milagroso. Nos permite abrir esto. Y conseguir la llave de la entrada. Que necesitaremos un poco más adelante. Y otra resurrección. Y con esto vamos a acabar el episodio por ahora. Bien. ¿Cómo funciona esto? Cuando estamos en una de estas alas. Vamos a ver para dónde quiero salir. Uy va. Para dónde me interesa salir. Quiero ir hacia la entrada. Así que tengo que volver por aquí. Cuando vamos a salir de estas alas. Nos permite grabar la partida. Así que vamos a grabar en la tarjeta de memoria 1. Formato. Uy va. ¿Quieres darle formato? Sí. Si quiero darle formato. Y con esto grabamos aquí nuestra partida. Un poco lenta. Más lenta que la anterior creo. Sí. Dos minutillos. Más lenta que la anterior. Pero bueno. Bueno. Con eso vamos acabando aquí el episodio. Muchas gracias por haberme acompañado hasta el final. Soy. Y esto ha sido Dino Crisis en PlayStation. Espero verlos en el siguiente episodio. Y hasta entonces. Adiós. Adiós. Adiós.